Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explorer. Hoy desde Turegano. En la provincia de Segovia, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. Nos encontramos en la Plaza Mayor de Turegano, ante el Ayuntamiento, amigos. La Plaza Mayor, llamada Plaza de los Cien Póster, refiriéndose a las columnas de los soportales. Y aquí al fondo, vemos el Castillo de Turegano. El precioso Castillo de Turegano, amigos. Vamos para allá amigos. El mayor atractivo de Turegano es su castillo. Su precioso y original castillo, amigos. Símbolo del pueblo y de orígenes celtíberos. Turegano, cruce de caminos y castillo de intrigas. La iglesia que vemos dentro del castillo es la iglesia de San Miguel. Pocas veces veremos una iglesia de estas características dentro de un castillo. O formando parte de un castillo. La iglesia de San Miguel fue lo primero que se construyó en la Edad Media. Y a lo largo de los años se fueron añadiendo métodos defensivos, convirtiéndose en fortaleza. La iglesia de San Miguel fue construida sobre la ubicación de un castro pererromano de la prehistoria. La iglesia de San Miguel se construyó en la Edad Media. Y a continuación la muralla defensiva. Y ese es el motivo por el cual dentro del castillo hay una iglesia. La iglesia de San Miguel. Fue declarado conjunto histórico artístico en el año 1931. Este señorío episcopal fue sede de cancillería. También fue en la audiencia del reino y residencia de reyes en el siglo XV. Su poderoso obispo, Arias Dávila, edificó su emblemático castillo, que después sería prisión del poderoso secretario Antonio Pérez, secretario de Felipe II. En este castillo estuvo preso Antonio Pérez, secretario del rey Felipe II. En el año 1585, Antonio Pérez planeó su fuga. Y sus partidarios se establecieron en el cercano pueblo de Muñoneros. Y sus partidarios consiguieron entrar en el castillo. Los asaltantes consiguieron entrar en el castillo. Pero la astucia de los aguaciles les convenció para que desistieran de su intento. Esta sería la entrada principal del castillo. Aquí a la entrada vemos un matacán. Y esta sería la entrada al castillo. Estamos dentro del castillo y aquí vemos la iglesia. La iglesia de San Miguel. Aquí vemos una de las troneras de la muralla. y esta es la iglesia de San Miguel. Aquí vemos otra tronera. y esta es la iglesia de San Miguel. La preciosa iglesia de San Miguel. Preciosa y original iglesia de San Miguel, amigos. Ahí vemos el campanario. Y esta sería la entrada a la iglesia. Que vemos que conservan su puerta original. Incluso vemos ahí arriba en la iglesia matacanes. Por si alguien intentaba acceder a la iglesia sin permiso y le vertían aceite hirviendo. Aquí vemos las ranuras por donde se deslizaba la puerta o la verja, como si fuese un castillo. Y bueno, pues nos imaginamos el resto, amigos. Seguimos. ¡Suscríbete al canal! El castillo es precioso. Y como os decía antes, muy original. El castro prerromano estaba aquí ubicado. En esta posición, en la parte alta de Turégano. Y posteriormente, se construyó la iglesia de San Miguel. Y a continuación, la fortaleza del castillo. Posiblemente el castillo se construyó aquí, estratégicamente, por la elevación del terreno y a la vez, para aprovechar parte de las piedras del castro prerromano. El castillo de Turégano dispone también de foso a su alrededor, como muchos otros castillos que conocemos. Desde aquí tenemos una perspectiva totalmente distinta del castillo y preciosa, amigos. También se aprecia desde aquí el tipo de piedra que utilizaron para el castillo iglesia, que está en el interior, que se la ve distinto tono de color, otra tonalidad, y más pulida. Es distinta, por ejemplo, a la muralla exterior, que se la ve más vasta, menos pulida. Como siempre, amigos, todo esto es muy interesante. Junto a la Plaza Mayor de Turégano nos encontramos con la iglesia de Santiago. Fue declarada Bien de Interés Cultural del Románico Castellano. Nos la encontramos cerrada. En el interior se encuentra un retablo policromado del siglo XIII, que estuvo oculto hasta el siglo XX. Se trata de un retablo barroco. Aquí, al lado de la iglesia de Santiago, nos encontramos la Casa de Miñana. Uno de los principales edificios civiles de la villa. Aquí nos encontramos con uno de los pilones típicos de aquí, de Turégano, donde abrevaban los animales. Lo encontramos aquí, al lado de la iglesia de Santiago. Es uno de tantos que se encuentran aquí, en Turégano. Aquí nos encontramos un panel informativo donde pone tierra de Pinares, los pilones de Turégano. El conjunto de los pilones de Turégano es una interesante muestra de este tipo de construcciones englobadas dentro de la arquitectura hidráulica junto a molinos, batanes, puentes, caces, etc. Como os decía, en el panel indica que hay cuatro pilones repartidos por los distintos barrios de aquí, de Turégano. Cuatro pilones como estos, donde abrevaban los animales. Son preciosos y monumentales, amigos, aquí, en la calle, en la Plaza Santiago. En este panel informativo también nos dice que Turégano es uno de los destinos fundamentales para el viajero que quiera presumir de conocer los principales lugares de la geografía segoviana. Nos indica también el panel informativo que Turégano, los orígenes de Turégano, pertenecen a la segunda edad de hierro. Amigos, y aquí nos despedimos en el vídeo de hoy. Gracias por acompañarme en esta aventura. Nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto, amigos!